Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción volumen 1 ok muchachos antes de ver el vídeo ya la vamos a hacer cortita ya quiero mandarles saludos a todos pero a todos los suscriptores de chile especialmente pero también argentina colombia méxico y españa que son los otros que están viendo los vídeos mucho hecho para todos ustedes a todos sus países muchas gracias por ver el canal de domingo diablo estamos cerca de los 1500 suscriptores estamos así como pueden estar viendo ya y como les digo esperemos esperemos o yo espero que lleguemos a los 1500 antes del 18 de septiembre antes de las fiestas patria y por qué no antes de la fmc internacional que es la próxima semana muchachos no queda nada pero nada para la fmc internacional así que muchachos preparados que se viene también hoy día juega chile hoy día jueves contra brasil me la voy a jugar por un resultado de 2 a 1 a favor de la roja siempre digo que estira el color nacional a pesar de que brasil sea brasil no es cierto pero no están jugando con un 2 a 1 muchachos a favor y los otros muchachos se viene una sorpresita en el canal estoy tocando la cabecita acá se viene un nuevo gorrito en el canal y lo va a ser el señor de bordados barc voy a dejar el instagram ya en la descripción del vídeo para que vayan y vean su trabajo si quieren un bordadito si quieren un gorrito una polera no sé siempre están ahí los chicos de bordados barc ya para un bonito bordado así que se viene el gorrito del canal próximamente muchachos esperemos que el lunes martes esté el gorrito ya listo estrenando los muchachos y como decía muchas gracias estamos cerca de los mil quinientos suscriptores así que los invito a suscribirse muchachos a darle like a compartir y obviamente a dejar su comentario para el próximo vídeo reacción que va a ser batalla y si no mal recuerdo el 4 hay final de fm perdón de red bull chile así que posiblemente estemos trayendo esas batallitas y que muchachos dejen like dejen el comentario si quieren que les traiga esa batallita y no me enredo más y vamos a lo que nos compete el cipher del señor chiste mc te apaño volumen 1 muchachos buen jueves y muy buen fin de semana que se viene vamos a ver el señor chiste que ya de menos trae el chiste ah es un grande tomando matecito me parece me parece muy familiar el lugar donde está será donde hizo también la pernoia del saco yofu déjenme los comentarios también muchachos a disfrutar del señor chiste este si no me equivoco son compilados de temas donde participó chiste si no me equivoco así que más no sembrarán poison cuando recorren no lo crees empezó fuerte el señor chiste a empezó fuerte diciendo que ya no correrán aviones para para contaminar no es cierto estarán azules y que aviones ya no sembrarán poison cuando recorren no lo crees yo lo sé con certeza conoce mi mesa en este café con ser esa puede que te conteste esa entre la paciencia deja pereza creo que aquí todo esperaba que dijera cerveza y dijo esa ojo allá este café con ser esa busca limpieza puede que te conteste esa entrena paciencia deja pereza empiezan a la pieza regresan recuerdos jugando a los centros intentando ser más alto con el baloncesto extraordinario hermano cabe destacar que yo también jugué a que cuando era chico tengo una familia donde mis hermanas juegan básquetbol o jugaban ya así que también es familiar me encanta el básquetbol aparte del fútbol y nada brutal creo que no hay rappers que no le guste el básquetbol la nba ya sea es algo complementario viejo es que no te puede gustar el rap si no te gusta el básquetbol son recuerdos jugando a los centros intentando ser más alto con el baloncesto y cuando ya lo entiendo capto que valor tengo honesto amo como tramo esto donde tu parte hay un plan perdurable si eres votante debutante investiga al mutante antes mi dieta es meditar constante así lograr una sociedad feliz al instante pero que brutalidad del señor chiste msi que brutalidad autónomos como se llama el tema este eliminador es autónomo me capará son y resbalará la mala onda cada canción tratará de plantar más amor que bien el chiste bueno insisto me encanta esta faceta del chiste me encanta alguno no le gustará como siempre he dicho los vídeos a otros nos gustará mucho más pero no se puede negar la brutalidad de persona y de talento que tiene este señor y te ruego que lo riegues despejese despece el tiempo te concierne el viento es consciente que solemne no quiero ver overoles de opresores que gobiernen si una rata ratera te lleva la billetera debe pagar la condena eso quisieras entonces porque los hueón en votaciones se les olvida y votan por piñera ¡Buah! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Qué bien ahí chiste, weón! Destacando al señor presidente que tenemos ¿no es cierto? Mejor ni hablar del weón este Entonces porque los weón en votaciones se les olvida y votan por piñera Si fuera así te incinera ¡Buah! Pintaré con óleo no quiero petróleo en mi pensinera Invertí el switch así extinguir el sistema No temas de un chiste Más libre en mis temas Al control Lo veo fuera de control Pero con nosotros En control y sin pilas Quedo puros locos Autónomos hoy Hermano, que voz tiene el chiste Que voz, insisto No solo rapea, el hombre canta Que brutalidad Al control Lo veo fuera de control Pero con nosotros En control y sin pilas Quedo puros locos Autónomos hoy Coleccionistas Yeah Coleccionistas Ah Uh Que la vida es corta Es una idea tonta Mi fe ciega se despliega en la tierra nuestra Que gran hostal, mira el mar en la costa Y una bella estrella Me cuenta que esta no era redonda En onda Y sin funda Pa' que no confunda Yo soy lluvia Por si un día preguntan Limonada natural Pulpa Ayuna Después traigo mermelada Para evitar Duda De lo que inculca el sultán Impulsa zoom A la ruta A la jungla oculta No soy oculista Soy ninja De vista oculta Protejo a las chicas Puesto que provengo de una vulva Buah Bajo el buah Buah Que buena Que buena Que buena Que buena weon Buah Que barra la del chiste esa bro weon Que brutalidad weon Me encantó De lo que inculca el sultán Impulsa zoom A la ruta A la jungla oculta No soy oculista Soy ninja De vista oculta Protejo a las chicas Puesto que provengo de una vulva Buah Bajo el vagón Relampiante Me percato que soy Un alma de antes Coleccionista de instantes Evoluciono Bajo el vagón Relampagueante Me percato que soy Un alma de antes Coleccionista de instantes Evoluciono Evoluciono Evoluciona Cypher Chiste MC De verdad se acabó Hermanos Que poquito Hermanos Que ganas De ver si De seguir viendo Sé que hay un volumen 2 Muchachos Y no lo quise traer junto Pero no importa Muchachos Vamos a traer pronto El volumen 2 Del Cypher Del señor Chiste MC Pero ojo También quiero traer Si o si Al señor Se blate Ya Porque sé que tiene temas Brutales Ya Me lo han pedido mucho Ya Y lo vamos a traer al canal Para próximas reacciones Ya Porque si vienen más batallitas Como dijimos El canal Trata mucho más de batallas Pero también Quiero traer temas Así que muchachos Si les gustó la video reacción No se olviden de suscribirse Al canal de Chiste MC No se olviden de suscribirse Al canal de tu amigo Diablo Seguirme en Instagram Seguirme en Twitter Muchachos Darle like Compartir Dejar tu comentario De los videos que quieran Que esté trayendo Y nada muchachos Eternamente agradecido Por todo Por todo el cariño Que le están dando al canal Como dije al principio Estamos cerca de los 1500 muchachos No queda nada Para llegar ahí Y nada Esperemos seguir subiendo Espero que les esté gustando El contenido del canal Y nada muchachos Espero que tengan Un muy buen fin de semana Ojalá gane Chilito hoy día No importa Que no la chunte al 2 a 1 Ojalá sabemos los 3 puntos Que es importante Y nos estamos viendo muchachos ¿Ok? Adiós Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción